¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete La posibilidad de jugar muchísimo por los costados Abrir los espacios que adentro será difícil encontrar Meta presión Y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo Una de las características del fútbol moderno Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas Te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido Pero sí te puede ganar el partido muy temprano Si te surta efecto Argentina mueve la pelota y nos ponemos las pilas Comienza el partido Martínez cuarta Leandro Paredes Ese es Leo Messi Lautaro Martínez El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Fabiño va con todo Firmino Excelente pase Entra solo contra el arco Y le pega con un tubo Exigido el arquero Messi pasa adelante Le extiende el alfombro roja Le faltó muchísimo para hacer daño Marcilo Lateral Y si esto entra al área Y peligro Pampo con la pelota Messi que controla la pelota Esa es para Brasil Ley de la ventaja para Brasil Neymar Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra Gol Y ahí está Lo tenemos El primer gol del partido Ya veremos como se desenvolen los equipos ahora Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Y ahora Es el que más disfruta Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Marcos Acuña Avanza Nico Taliafico Gonzalo Montiel Martínez Cuarta Ahí tiene el coach la pelota La tiene Messi Papu Gómez Angelito Di María Pudo llegar el empate Se les acaba de escapar una posibilidad Sancrierco Douglas Costa Balón para Casemiro Firmino La tiene Douglas Costa Ojito Es Neymar quien la lleva Ojo con este viene Gol Habilidad atlética pura Puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Si realmente Gran zancada Espectacular fue Toda la jugada Y al final Termina con una alegría Y por ahora El marcador Está 2 a 0 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 Martínez Cuarta ya recibió la indicación. En el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. La pelota de Casemiro. Tiene la pelota Fabinho. Ha perdido la pelota el equipo brasileño. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Mira cuánta plasticidad se va lejos del arco igual. Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? Aleksandr. 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 Firmino. Como robarle un caramelo a un niño. La tiene Sergio Agüero. Di María. Qué buen balón metió el Kun. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Rodrigo de Paul. La tiene el Kun. Uh, era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Buena ocasión desde la pelota. Quieta para Brasil. Douglas Costa. Neymar. Neymar tiene la pelota. Te digo una cosita, Fernando. Hay que sacar a todos los defensas. ¡Ar, qué brazo, por favor! Aplaudirlo nomás. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Recibe Thiago Silva. ¡Fermina! ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo. Obligaron al rival al error y lo pagaron caro. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado. Hasta para su propio arco, pero por arriba el travesal. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Douglas Costa! Brasil que pierde el balón. Fabiño va con todo. Ahí avanza Brasil y tiene toda la intención de llegar al arco rival. Ha jugado el partido soñado. ¡Hatrick memorable! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. ¡Pobrecito! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir 4-0. ¡Pobby Firmino! ¡Firmino lo tiene cerca! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador... Este es para Ney, le va a dar. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. ¡Grompo! ¡Si puede ser! La va a recibir el Kun. Balón que ha regalado Messi. ¡Doglas Costa! Termina así la primera parte con esta goleada. Mario es como para pensar las cosas, ¿no? ¿Saldrán el segundo tiempo para seguir aguantando todavía más? Es pensar, ¿qué hago? ¿Intento cambiar los delanteros? ¿Pongo más delanteros? ¿O quito todos los delanteros y pongo más defensa para que no me sigan haciendo goles? Comienza la segunda mitad de este partido. Nos ponemos la pila Brasil con la ventaja. Tratando de evitar sorpresas en el complemento. La pelota de Casemiro. ¡Otra buena pelota! Este chico está iluminado. Se les acaba de escapar la pelota. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder. Pero no con tanto dominio. Porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Ahí la lleva Neymar. Ahí va generando presión en el campo rival. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. El público ya ha dictado sentencia, Mario. Este es uno de sus favoritos. Y una sentencia positiva, porque hay varias sentencias. Esta, realmente la que nos gusta a todos. Cabezazo y el tapador en el fondo. Otro tiro de esquina más. Lleve el córner al centro del área. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. No hace falta ver la estadística. La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Y ahí se viene, tiene una chance. Saque de costado para Brasil. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. Fabinho. A Neymar le ha llegado la pelota. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5 a 0. Leandro Paredes. ¡Avanza Cuña! ¡La tiene el huevo, Cuña! Parece que la pelota quema, la han regalado. ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! Con el control, Alexandro. ¡Excelente movimiento de home! Limpiamente, sin valor al rival. Ahí la lleva Neymar. Va para acá, se miró. Balón para acá, se miró. Neymar, ahí la tiene. Ahí va, Ojito, con esta. Un muy buen atapado del arquero. Y la pelota que lleva al córner, a ver qué sale de esto. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. ¡Vaya movidita con la que salieron! ¡Formidable! Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero no ha salido muy bien. ¡Gol! ¡Haz el que acaba de clavar! Y bueno, acá tenemos, señores, una doble pared detrás de la defensa. Habilidad atlética pura, puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera, para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Pelota regalada por Argentina! ¡Alexandro! Logra interceptar esa pelota, Nico Tamendi se queda con ella. En 20 minutos se termina todo. ¡Atento que se mira la contra! ¡Ahí está Güero! Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. ¡Preciso Messi en el centro! ¡Pelota que cae directo a los puños del arquero! ¡Ahí está, Alejandro, el peligro! ¡Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina! El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. ¡Miren qué bien cobró Marquitos, acuña el córner! ¡A continuación el lateral! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Gabriel Jesús. ¡Eva Tagliafico quedándose con la pelota! ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Gabriel Jesús! ¡Gol Jesús! ¡Gol Jesús! ¡Gol Jesús lo echó! ¡Un fenómeno siempre bienvenido al gol! Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Entra bien, se escapa la pelota, no se cae de manos. ¡Leandro Paredes! ¡Leo Messi! ¡Leo Messi! ¡Bien por el guardameta que aleja la amenaza! Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. ¡Llegó la bocha a la área y la rechazan! ¡Pega la pelota que le finza! ¡Controla la pelota Messi! ¡La tiene Kuhn! Balón que está llegando Angelito de María. ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! ¡Douglas Koster! ¡Posibilidad a la contra, ojo! ¡Están esperando que se abra el espacio! ¡Fabinho! ¡Lo que quiere meterle en diagonal! ¡Fabinho desperdiciando el pase! ¡Douglas Koster! ¿Qué va a hacer? ¡Tremendo! ¡Está Mendy robando! ¡Ya lo vieron! ¡Dos minutos más en el partido! ¡Sigue ganando terreno con la pelota! ¡Cira para Gabriel Jesús! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles! ¡Tiembla el rival cuando este genio toma la pelota! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Esto que ha recibido un golpe durísimo hoy directo a la cama y sin cenar! ¡La verdad que no estuvieron a la altura del partido! El equipo contrario hizo lo que quiso Y ha sido un fuerte golpe para ellos Neymar Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra ¡Gol!